A cuatro veredas de aguas blancas en el Bajo Simacota, la firma Párez ha llegado este martes con ayudas humanitarias consistentes en mercados con alimentos no perecederos y útiles de aseo. La gestora social de la firma ha resumido así la actuación de hoy. Esta es una iniciativa muy bonita de la compañía que se llama Párez Solidaria, juntos contribuimos y estamos haciendo un pequeño aporte a las veredas del campo de aguas blancas con unas ayudas humanitarias representadas en mercados. Estamos entregando 400 mercados para las cuatro veredas de influencia del campo de aguas blancas, cada mercado contiene cerca de 17 elementos entre elementos no perecederos y algunos útiles de aseo. Las cuatro veredas beneficiadas con estas ayudas humanitarias son Guayabal, El Diviso, Aguas Blancas Alta y Aguas Blancas Bajo. Los beneficiarios destacaron así esta labor social de Párez. Todos unidos llegamos a este feliz término que le damos esta obra social a la comunidad del Diviso y a todas las comunidades de Aguas Blancas porque la petición fue para todas las veredas donde hay industria del petróleo, donde está la empresa Párez Rizor trabajando como un gesto de solidaridad. Pues agradecidos con la empresa Párez por la ayudita que nos dieron, gracias a Dios, pues es algo muy bueno. La gestión loable se da en mutuo trabajo con las autoridades locales, los dinatarios de las juntas de acción comunal y la comunidad en general. Agradecerle a la empresa Párez por el llamado que se le hizo desde la administración municipal, además también desde la Junta de Acción Comunal, el trabajo y la labor que han venido haciendo acá los líderes comunales para la atención humanitaria que se tiene con estas veredas de influencia. Párez continuará con su labor de responsabilidad social en los territorios donde hace presencia, dijeron los directivos de la firma Petrolira.